Los dragos gemelos son las columnas de la Puerta de la Amistad que Punta Gorda ofrece al visitante. Este pueblecito está situado en la parte noroccidental de la isla de La Palma, a 900 metros sobre el nivel del mar. Y desde la montaña de Lucero se contempla uno de los panoramas más bellos del pueblo, a sus pies está el escenario donde se desarrolla la vida cotidiana, casitas multicolores rodeadas de verdes huertos, donde el almidro pone su nota característica. La Palma 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El llano de Lucía en el Fayal es punto obligado de los excursionistas que llegan de diferentes puntos de la isla. El llano de Lucía en el Fayal los dragos gemelos con su personalísimo sello cierran este reportaje.